hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de PES 2017 y en esta ocasión estaré trayendo lo que sería un ball opening aquí en mi cuenta la que es del canal como podrán ver tengo este equipazo en esta cuenta con la cual juego también tengo dos cuentas en una donde me salió Ronaldinho por eso tengo que subir lo que son divisiones en línea con esa cuenta pues para aprovechar a Ronaldinho y jugar y aquí pues tengo a Rivaldo que es la cuenta del canal tengo un equipazo si se fijan nada más Cristiano Ronaldo lo uso de extremo por derecho por el motivo de que pues tengo a Alexis Sánchez y pues si lo pongo de extremo por aquí le baja mucho su media y mientras que Cristiano Ronaldo pues mantiene ahí bastante bien aparte tengo el Kun Agüero ahí que me puede ayudar y bueno es que tengo un equipo muy bueno y aparte ahí podrán ver el banquillo al lado derecho bueno los suplentes mejor dicho los que no las reservas no suplentes porque yo siempre cambio todos mis jugadores para usarlos a la mayoría solo quería mostrarles aquí esto es lo que sería mi equipo es bastante competitivo la verdad pero vamos a hacer unos saludos antes de pasar con el ball opening en esta ocasión los saludos son para Jader de Vox Alcalá Luis Duzambrano para Cristian Quiñones Reynoso para Santiago Jair Oliva para Michael y para Adrián Pinargote así que ahí están los saludos del día de hoy y ahora sí vamos a pasar de inmediato con lo que sería el ball opening bien ya estamos aquí en lo que sería el representante esto si se fijan tengo tres balones gratis que los tenía aquí que ni me había dado ni cuenta los había ganado y también tengo 70 mil gps ahorrados en la descripción también un tutorial de cómo hacer gps para los que están interesados y bueno vamos a dejar el Totti porque este es mi otra la cuenta del canal obviamente no lo había abierto aquí a ver qué jugador no sale en en la otra cuenta de Ronaldinho me salió lo que sería Griezmann a ver aquí si tenemos suerte y no sale que se yo Messi ya tenemos Cristiano Ronaldo lo mejor de diciembre sería el ball opening estaremos abriendo siete más estos tres serían diez balones y sin más preámbulo preámbulo perdón que me desconcentro todo yo creo que vamos a empezar con esto de las estrellas jóvenes que lo tenía aquí claro que sí vamos a empezar de inmediato como siempre no veo cuando le vamos a presionar y le vamos a presionar en tres dos uno ya va a ser complicada se pasó el balón negro ahí que lo mire yo creo que era Pogba el único balón ese el negro es que no me acuerdo sinceramente pero bueno ahí está quien es este Gómez es que ni lo conozco te agrego a los miembros de McCloud pasamos con el siguiente vamos a abrir el Totti cuando me queden unos este no este no 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 este no este es el Totti no este no vamos con este el Totti lo vamos a abrir cuando ya veíamos otras voy a hacer otras tres tiradas más y en las siguientes tres tiradas pues abro el Totti y vamos a ver con este balón gratis que es de lo mejor de diciembre a ver si tenemos suerte le vamos a presionar ya vamos a otra vez el balón negro ahí se pasa no me en balón plateado bueno ya van dos balones plateados en bastante difícil ok de hecho en el bol opening anterior que subí en el cual me salió Griezmann hice nueve tiradas y las nueve se fueron balones plateados y en la última que era el Totti fue donde me salió el único balón negro del bol opening espero que no sea de igual manera en este bol opening vamos ahora aquí vamos a hacer tres tiradas más de aquí luego voy a abrir el el Totti para abrirlo entre en lo que sería en el medio del bol opening y le vamos a presionar ya vamos 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 a ver que se viene algo bueno balón dorado bien perfecto por lo menos conseguimos un balón dorado tengo muy buenos equipos en ambas cuentas como pudieron ver la de Ronaldinho está muy bien y pues esta también la tengo bastante buena este quien es Dembele ok este jugador si más no recuerdo bueno en el 13 lo logré lo usaba yo pero aquí no sé qué tan bien le estarán que ya he jugado contra él vamos a ver contacto físico eso es muy importante control de balón potencia tiene buenos números por decirlo de alguna manera este jugador aunque la verdad es que no lo he probado no sé a lo mejor ustedes ya lo han usado y me podrían decir que también lo hace porque desde que jugué al PES 2013 no lo he vuelto a jugar a usar a ese jugador bien vamos a pasar con el siguiente claro que sí ahí está pagamos con GPS ay dios mío vamos a ver ya están corriendo los balones desgraciados aquí no vamos a ver hasta que le presione no voy a ver y presionemos ya vamos 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 a ver que se viene por favor otro balón plateado claro que sí ahí está es que abundan los balones plateados en estos ball opening pelisier pero por lo menos pues ya me salió lo que sería un balón este dorado no está mal así que pues ya hemos superado a lo que sería el bol opening anterior que hice ok seguimos con este no sé qué representante se irá a venir para lo que sería el día de mañana pero vamos a ver la champions no sé cuándo será en febrero creo yo yo creo que falta mucho para la champions no démosle ya vamos 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 por favor otro balón ahí dios otro balón plateado mucho balón plateado aquí y jemerson o jemerson bueno a la plantilla es del mónaco hacía que viene bien este jugador porque pues ya nos lo quitamos lo que sería de champions pasamos con el siguiente luego de éste voy a abrir el toti y nos van a quedar tres tiradas más así que vamos a ver quién nos sale en ese toti y presionemos ya vamos a ver por favor algo bueno vamos vamos no me muestra balón plateado qué difícil esto sinceramente de conseguir balones negros ahí está este mi jugador ni lo conozco vamos a dos mil puntitos de experiencia y que me van a venir de maravilla para el toti que se venga que jugadores me podrían salir porque pues yo tengo algunos de hecho sólo tengo a dos tengo a sergio ramos tengo a ronaldo adiós no sé si mira salir bonucci aquí espero que no bueno bonucci es un pedazo de central pero es que imagínense con los otros jugadores que hay ahí bufón bueno ya tengo buenos porteros me gustaría cross boateng o messi bueno si me sale pique pues también me gustaría necesito defensa y bien vamos a ir a ver entonces ya que jugador no sale en el toti esperamos que sea messi pues sería creo yo que sería lo mejor que me podría salir messi pues ya tengo cristiano ronaldo pero yo creo que pues messi pues un pedazo de jugador presionemos ya vamos a ver que es que toti no sale vamos a ver vamos a ver dios mío quién irá a ser este es pie derecho ya borramos a messi dios y me ha salido modric ok está bien modric aunque la verdad no sé pero lo tengo a modric en la otra cuenta y para ser sincero no se me da muy bien lo que sería modric no se me termina de adaptar a lo que sería el equipo como que le falta ese ese no sé qué pasa sinceramente con modric pero no me rinde como me rinden algo otros jugadores por ejemplo tengo al pitbull ergar david de en la misma posición tengo otros tengo a al cantar y no me rinde modric a la altura en la que me rinden esos jugadores tengo ya ya turé también y eso que tiene mejores estadísticas que esos jugadores o mejor la media mejor dicho de 87 y los otros pues tienen menos que él así que no sé quizás usando lo de m o de enganche de 10 tiene una habilidad creo yo que es 10 clásicos pero bueno ahí está nos ha salido toti venuda ay dios mío kimber desgraciado concéntate por favor hombre me ha salido un modric en lo que sería el toti me hubiese gustado messi pero es que es complicado que no salga messi claro que sí lo vamos a agregar a los miembros de my club y ahora sí vamos a pasar ya con las últimas tres tiradas de lo que sería lo mejor de diciembre tengo tres y las últimas tres vamos a ver pagamos con gps y ésta no voy a esperar le voy a presionar pues ya si le hice ese truco que me dicen que le presioné al nomás salir bien perfecto otro balón dorado dos balones dorados uno negro bueno el negro era un toque así que pues era obvio que era 100% y este ok creas vuelo éste lo usé en el pes en 2016 bastante de hecho jugado en otro equipo creo yo no nos jugaba en el mismo ahí está lateral izquierdo lo hagamos a la plantilla dios mío vamos a pasar con las últimas dos tiradas del día de hoy y dos balones dorados está lo que si pagamos un dios mío como quisiera que más ayer un balón negro aquí vamos a ver lo vamos a dejar que corre un poquito y le vamos a presionar en 321 ya carajo vamos por favor un balón negro sería increíble aquí no no sería demasiado la verdad es muy difícil paolo guerrero en serio este pedazo de jugador que jugaba en inglés en alemania jugó mucho tiempo por allá y era un pedazo de delantero bueno de hecho todavía sigue jugando está jugando en el flamengo me gusta este delantero vamos a dar los minutos y pasamos ya con lo que sería cuántas me quedan una o dos tiradas me queda la última tirada de este ball opening vamos a ver si en esa tenemos suerte y logramos ya conseguir un balón negro fuera de lo del toti y le vamos a presionar ya ya que pues la del toti era 100% vamos 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 dios mío qué barbaridad no me la puedo creer es que es increíble qué suerte sí quién es este pie derecho en cómo se llama de rosy no no lo confundo marquis yo me ha salido no me la puedo creer dios mío qué suerte y bueno otro medio campista que pues si no me rinde lo que sería este como se llama modric pues este jugador es que este es un crack en el medio campo tiene muy buena altura si se fijan media bastante bien es que este es un perro de casa la verdad pienso yo como de rosy resistencia contra el de balón vamos a ver sus otros números de la juventus no ha salido marquis yo me gusta este jugador miren sus números que no tienen ningún número de esos abajo de 70 todos están arriba de obviamente los de aquí los que importan todos están arriba de 70 que bárbaro que crack me gusta este jugador marquis yo lo usé en el 2013 en el 2016 no me salió y bueno ahí está sus que suerte dios mío en la última me salió otro balón en negro muy contento marquis yo lo agregamos a los miembros de my club claro que sí dios mío que suerte la que ha tenido y bueno pues este ha sido el volumen en el día de hoy dos balones negro aunque uno era 100% fijo que lo íbamos a conseguir lo que fue el toti pero hemos tenido suerte en esa última tirada y consiguiendo otro balón negro que ha sido marquis yo bastante bien la verdad muy contento y bueno espero que les haya gustado el volumen en el día de hoy si es así pues ya saben cómo apoyarme con un like o con sus comentarios positivos así que muchísimas gracias o también suscribiéndose al canal así que gracias por el vídeo cuídense